Todo estaba bien en la isla, todos estaban llenos de amor. Un huésped olvidado en el hotel era el único problema de la isla por ahora. El problema es difícil de decir, un pequeño bebé fue olvidado en el hotel. Todos estaban pensando en lo que pasaría. Hasirab y Poiraz estaban cuidando al bebé. A pesar de que el dúo lo pasó mal, supieron cómo superarlo. Se puede decir que poco a poco nos vamos acercando a los episodios finales, el estado de ánimo de la película lo demuestra. No hay ningún personaje malo en la serie en este momento. Espero una boda masiva en la isla. No olvides dar me gusta y suscribirte para ver más vídeos de este tipo. Gracias por ver.